hola amigos muy buenos días bienvenidos somos samuel y audrey y hoy vamos a estar probando comida con sabor a té verde o matcha aquí en el japón el otro día fuimos a la tienda don quijote o donkey y tenían una pared entera con todos estos productos muchos productos verdes así que agarramos todo lo que pudimos algunas cosas parecen ser chocolates galletitas tenemos de un poco de todo pero todo es sabor a matcha sabor a té verde así que sí vamos a probar esto y compartir con ustedes a ver si es que nos gusta o no ok ok sí entonces vamos a empezar con esta caja me y me y biscotti biscotti galletas galletas son unas galletitas y vienen envueltas empaquetadas individualmente y eso es típico del japón de la primera vez que abrió la caja pensé que iba a encontrar las galletitas sueltas pero no vienen todas envueltas individualmente así que estas son como unas galletitas de chocolate parece ser como un chocolate oscuro y en el medio tiene una crema verde que parece el interior de una oreo pero verde a ver son un poquito duras mucho a té verde sabor un sabor fuerte a té verde me gusta mucho te gusta sabor a chocolate oscuro el té verde el relleno es un poquitito amargo ahora vamos a continuar pero con esto chocolate entonces te puedes hacer una cajita de chocolates chocolates de té verde ok y los pedacitos de chocolate vienen sueltos ok son chiquitos si muy verde muy verde en chocolate sí 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 así que de un lado es chocolate de matcha y del otro es una galletita de chocolate poquito cremoso amargo este no me gusta mucho si me gusta me gusta mucho a este no lo encuentro muy amargo que ese no es mi favorito ok vamos continuando y que más podemos probar poqui poqui son como unos palitos como el pretzel pero viene cubierto en chocolate así que se supone que es más como algo dulce que salado para mí más o menos no tiene sabor fuerte ya el sabor a matcha es bien ligero bien suavecito no está mal pero no es mi favorito tampoco probemos este el mochi oh mochi me gusta me gusta mucho entonces el mochi suele ser como una bola de arroz glutinoso medio pegajoso mochi es el mejor postre de japonés el mejor postre japonés te gusta y este es como un mini mochi es un tamaño pequeño el mochi suele ser un poco más grande muy suave muy suave para mí me ha favorito este mochi tiene una consistencia un poco diferente es un poco más gelatinoso un poco más suave para mí también hasta ahora es mi favorito mi producto favorito de matcha de té verde el otro día el otro día filmamos otro vídeo donde estábamos probando un montón de kit cats de todos los sabores incluso té verde así que ya hemos probado esto pero también queríamos mostrárselos en este vídeo como se trata todo de matcha y me recuerdo que esto tenía un sabor bien ligero bien suavecito no es amargo es dulce sí me gusta pero sabor suave ya el sabor a matcha es bien suave bien suave bien suave que podemos probar ahora cual quieres look parece chocolate chocolate si son como chocolate poquito cuadraditos bien chiquitos pedacitos individuales cremoso y suave es un chocolate cremoso si esto me gusta porque aunque el relleno es un poquito amargo el chocolate es bien dulce así que hay un contraste entre los dos sabores ok sigamos probando estos productos matcha que tal estas galletas ahora parecen ser unas galletas de té verde y también tiene un poco de chocolate en la base medio aburrido más o menos más o menos no no tiene un sabor fuerte a matcha ni siquiera se le siente el sabor a matcha no así que no está muy interesante este no me gusta esto se llama chococo no me gusta no te gusta ah que más ok nos quedan estas tres cosas por probar oh té necesitamos un poco de té té frío es un té fuerte y se llama hoy ocha si hoy ocha fuerte mmm mmm sin azúcar no tiene azúcar para nada este es un té súper amargo yo creo que es el producto más amargo que hemos probado hasta ahora refrescante es refrescante para que se nos pase la sed especialmente como estamos comiendo tantas cosas dulces ajá pero si no es mi favorita no es mi bebida favorita ok tenemos más galletas para probar y estas parecen ser como unas galletas de azúcar así de vainilla bien finitas con un relleno de matcha galletas me gusta pero en matcha no es fuerte no es fuerte la galleta es tan dulce se le siente más el sabor a la galleta que al relleno así que la verdad que no tiene un sabor fuerte a matcha para nada la galleta está rica si les gustan galletas dulces con bastante azúcar último producto de matcha antes que vayamos a buscar al helado ¿qué dice? Lotte Lotte no es coreano no es una marca coreana no es de haponés ¿haponés? sí oh oh es tan dulce oh me gusta ¿te gusta? me gusta si ok esto tiene como un chocolate de matcha pero tiene como un arroz inflado pero es bien bien dulce yo ya he comido demasiada azúcar no puedo más sí ahora samuel se va a ir a buscar el helado de té verde que está en una congeladora sí ah no no sé cuál es peor tanto azúcar o un té súper amargo y ahí viene el helado té verde ok el helado de té verde el último producto matcha producto matcha como ya pueden ver los snacks con sabor a té verde son súper populares aquí en el Japón es de suave pero un poquito dulce un poquito dulce el helado es un poquito dulce no más un poquito sabor matcha es de refrescante ya no es un sabor muy fuerte no es súper amargo es ligeramente dulce es un lindo sabor de helado sí sí me gusta entonces cuál fue tu producto favorito de todo esto tu favorito dos ok un cronky chocolate y belle sí sí galletas 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 ah ok para mí fue el matcha no matcha el mochi el mochi y tantas palabras parecidas te gustó a ti también yo también este fue mi número uno qué el más rico de todos tres ahí lo tienen esa fue nuestra prueba de productos con sabor a té verde sabor a matcha así que si ustedes vienen a Japón y quieren probarlos súper fácil de encontrarlos en una tienda como Don Quijote o un supermercado o lo que sea lo que sea lo que sea lo tienen en todo este vídeo y nos vemos pronto con más videos del Japón chao amigos no